El intento de Carlos Silver, vuelve a intentar este muchacho, vuelve a intentar cantar de manera ininterrumpida. La Plaza Juan Barón es el escenario, tenemos imágenes de eso, donde se ha construido una impresionante casa de cristal donde Silver inició a cantar a pasadas las 3 de la madrugada y finalizará el próximo domingo a final de la tarde. El Dr. Cruz Minian enfatizó que no autorizó que se realizara el evento, sin embargo al ver que ya él estaba decidido que él lo iba a hacer por su país, no le costó más que decir que está bien y que lo iba a apoyar. El cantante Silver inició su tercer intento para romper el récord Guinness de mayor cantidad de horas cantando de manera interrumpida. Señor, este muchacho, yo no lo veo eso mal porque él quiere hacer ese récord, pero está difícil porque cantar tantas horas de manera interrumpida, pero no es imposible que lo intente porque es un dominicano más, nosotros dominicanos vivimos de reto. ¿Entiendes, flaco? ¿Tú crees que él lo logre? Él lo puede lograr, él lo puede lograr porque es... Él es un videíto, él busca un videíto desde cuando él no pudo hacerlo. Claro, no, no, para ver cómo era que estaba cantando y todo. No, no, búsquenlo, búsquenlo ahí, flaco, si hay un videíto de Carlos Silver para ponerlo ahí las horas y le hacen una casa de cristal y todo. Y no sé, no sé decirte si aparece ahí para que la gente vea y sepa quién es de que estamos hablando. Es un artista dominicano, Carlos Silver. ¿Apareció el videíto? Amigos, ahí tenemos a Carlos Silver que busca una vez más el récord Guinness, esta vez dispuesto a lograrlo. Ya lo ha intentado en ocasiones anteriores, el año pasado lo hizo en el Parque Eugenio María de Hostos y anteriormente lo había hecho en la Plaza Zambil. Ahora lo hace en la Plaza Juan Barón, que está de hecho frente al Parque Eugenio María de Hostos. Maravilloso corazón, maravilloso, mi color ayer en los momentos de la vida Siempre a ver nada, 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 siempre a ver nada. Y ahí a ver nada. Esperando y patatuta en ahí los doctores, imagínate. Y él cantando sin parar y no puede hablar ni nada. No puede hablar ni nada. No puede hablar ni nada. No, pero que eso no se puede, así como yo no entiendo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí el hombre. 104, ay señor, acompáñalo a ese muchacho. Señor.